¿Qué es la Academia 1010 de Movimiento Somos Más? Y el ejercicio de estrategias de expresión. Me encuentro hoy aquí en esta colaboración con la Academia 1010, como ya les dije, para hablar un poco sobre los derechos humanos. En primer lugar, veamos el contexto en que nos encontramos, algunos de los rasgos del contexto actual. En primer lugar, estamos asistiendo a un cambio generacional en el poder. Es decir, pronto, aquellas personas que lucharon en la revolución, que tienen que ver con todo el denominado proceso revolucionario, saldrán, ya sea por muerte, por enfermedad, por su avanzada edad, por la discapacidad a que lleva la edad, de las posiciones de poder que hoy ocupan. Y su lugar será ocupado por, nadie sabe, nadie puede asegurar por quién, pero independientemente de quiénes sean, estas personas no contarán con ese aval, no contarán con esa mística de la revolución, y por tanto, el capital político que tendrán disponible, no contará con este elemento, la mística de los revolucionarios. Esa mística que les permitió a los que han gobernado hasta el momento hacer cosas ante la indiferencia del resto del mundo y ante la ceguera que da el fanatismo por parte de muchos cubanos. Aquellos tiempos en que Fidel no lo conoce, Fidel no lo sabe, si lo supiera Fidel, esos tiempos ya han pasado. Y los nuevos gobernantes, insisto, no contarán con ese aspecto de capital político. Por otro lado, estamos viendo que hay un ahondamiento de la crisis nacional. No voy a dar detalles, puesto que todos los que vean este, seguramente de una forma u otra están sufriendo los efectos de este ahondamiento de la crisis nacional. En tercer lugar, vemos que hay un incremento de la represión. Se están incluyendo nuevas formas, pero a unos que no les dejan viajar, el artículo 13 de la Declaración Universal, otros a los que les hacen ocupación indebida de sus medios de trabajo, violación del derecho a la propiedad, otros a los que simplemente someten a procesos que no cumplen con las formalidades del denominado debido proceso, por tribunales que no son en lo absoluto imparciales e independientes como deben ser, acusados muchas veces por causas comunes, cuando en realidad es un trasfondo político lo que se esconde detrás de estos procesamientos indebidos. Y así, numerosos casos más de violaciones de la normativa internacional de derechos humanos y, pudiéramos decir que en cuarto lugar, estamos viendo además como las presiones bilaterales, es decir, las que ejercen estados interesados en la cuestión de derechos humanos en Cuba, como son los Estados Unidos de Norteamérica, como es la Unión Europea, o organizaciones regionales, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no está dando resultados notables. No decimos que esté mal lo que hacen, sino que los resultados no llegan a ser los esperados, pero que además no tienen por qué dar mucho más, puesto que la cuestión cubana, como insisten y coinciden muchas personas de diversas formas de pensar, la solución está en manos de los cubanos, ya sea radicados aquí o en el exterior. Todo este contexto parece que pudiera llevar a la conclusión de que, bueno, nada se puede hacer. No es así. Sí hay muchas cosas que se pueden hacer y entre ellas, una es tratar de que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, asuma el problema de derechos humanos en Cuba y se encarguen, como es mandato desde su carta fundacional, del asunto de derechos humanos también en Cuba. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la ONU tiene disfuncionalidades, lo conocemos, pero a pesar de ello, de ello, perdón, es el organismo internacional encargado de velar por los derechos humanos en todos los estados, sus estados miembros en particular. Por otro lado, existe la posibilidad de que si hacemos lo que nos corresponde, podamos volver a aquellos momentos en que cuando existía la Comisión de Derechos Humanos en lugar del actual Consejo de Derechos Humanos, el gobierno cubano sea emplazado continuamente, como lo fue cuando la Comisión. Bueno, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, por su parte, el gobierno cubano cumple con una serie de demandas que Naciones Unidas hace a los estados miembros. Pero además, es muy minucioso en toda la información que brindan a Naciones Unidas. Hacen sus informes periódicos universales, brindan una serie de informaciones que se ajustan a las normas y procedimientos de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Que estos informes, si me dirán ustedes, bueno, contienen sobredimensionamientos de situaciones, todo está bien, somos los mejores y los que más defendemos los derechos humanos, todo eso lo conocemos. Pero lo hacen. Y la ONU, bueno, lo acepta, porque están hechas conforme a sus normas y procedimientos. Y viene la pregunta, ¿hacemos nosotros, los actores de la sociedad civil no reconocida, ofendida, perseguida, reprimida, hacemos nosotros lo que nos corresponde? ¿Nos ajustamos a las normas y procedimientos de Naciones Unidas para darle a esta organización y a los representantes de los estados miembros en ella que están interesados en la cuestión cubana? ¿Le damos los fundamentos de hecho para que ONU actúe? Les diría que no. Por ejemplo, en 2015, los denominados procedimientos especiales, que ya veremos, es un grupo de expertos que atienden distintos temas o por países, pero en este caso, por ejemplo, el relator para los defensores, el relator contra la tortura, que estuvo hace poco acá la relatora, esta otra que estuvo sobre la trata de personas, todos estos relatores, representantes especiales y los grupos de trabajo, estos procedimientos especiales, en el año 2015 solo presentaron al Consejo de Derechos Humanos dos casos de Cuba, el del sexto, en aquel momento, y el de un huelguista. Solo dos casos, esa es la realidad cubana, esa realidad cubana que nosotros tenemos que mostrar, fíjense, solo dos casos, señores, es muy importante que aprendamos todos, que seamos capaces y que comuniquemos hasta la más mínima violación de derechos humanos en nuestro país, no solo de nosotros, los actores de la sociedad civil, sino los de cualquier ciudadano, siempre que tengamos fea, siente conocimiento de dicha violación. Visto a esto, pues pasaremos entonces a iniciar una serie de encuentros en los que nos iremos aproximando hacia el objetivo final, a ese que le hemos expuesto, a hacernos capaces de comunicar en debida forma, es decir, conforme a sus normas y procedimientos, todas las violaciones que nos sean posibles. Para ello, vamos a aproximarnos por pasos. Comenzaremos hablando en primer lugar de lo que son los derechos humanos. Quizás conozcan, pero vamos a refrescar qué son los derechos humanos, qué características tienen y además qué ocurre en Cuba como base de estas violaciones. Para ser capaces de comunicar conforme a sus normas y procedimientos las violaciones de que tengamos fea, siente conocimiento, vamos a tratar cuatro temas. El primero de ellos que son los derechos humanos y cuáles sus características fundamentales. El segundo, hablaremos un poco sobre la ONU, sobre su estructura, el sistema de Naciones Unidas. En tercer lugar, nos referiremos a una resolución que nos ampara y que quizás muchos no conozcan. La resolución sobre los defensores, la 53 barra diagonal 144. Y por último, entraremos en otra resolución, la 1503, que ya nos precisa cuáles son estas normas y procedimientos de que hemos hablado anteriormente. Muchas gracias por su atención a esta introducción y los esperamos en el próximo encuentro de la Academia 1010 del Movimiento Somos Más. de la Academia 1010 шт MICHAEL 1010 y terminaremos de la Academia 1010 de la Academia 1010 en el último encuentro de la Academia 1010 en el próximo encuentro de la Academia 1016 y os beteramos CC por Antarctica Films Argentina